Hola, soy María Murcia y en mi proyecto Natura hemos hablado sobre los volcanes. El volcán de Cofrentes es uno de los últimos puntos de la Comunidad Valenciana, junto a Columbretes y Picassent, donde encontramos restos de actividad volcánica reciente. Este es el punto de partida de nuestro proyecto Natura, y junto a la clase de tercero de la ESO del IES Fernando III de Ayora, pudimos realizar una salida al campo en la que aprendimos todo lo que este volcán nos podía ofrecer. Para, mediante APS, transmitir estos conocimientos a primaria, realizamos volcanes pequeñitos en los que pudimos recrear las erupciones volcánicas. 30 volcanes creamos en total y los niños de primaria pudieron quedarse cada uno con uno de ellos. Además, para acompañar todas nuestras explicaciones, realizamos una maqueta de un estrato volcán como el de Cofrentes, en el que pudiésemos aprender la estructura, tanto interna como externa. Finalmente, en Exposciencia, pudimos enseñar todo lo que habíamos hecho. Recreamos erupciones, nos enguarramos un montón. Además, enseñamos piedras y enseñamos toda nuestra maqueta, para que pudiésemos ver toda la estructura que tenía. Espero que os haya gustado mucho mi presentación. Muchas gracias.